Medioyenate 2013 fue un foro que reunió a 80 jóvenes líderes que expusieron propuestas concretas sobre problemáticas prioritarias para el país frente a los cuatro candidatos presidenciales para las elecciones de 2014. El evento estuvo organizado por Medioyeno.es y consistió en la instalación de seis mesas de trabajo que abordaron diferentes enfoques entre los que destacaron temas como educación, seguridad, cultura y turismo. Pero es necesario aumentar la inversión en educación por lo menos a un 3.7% del PIB y apostarle también a la optimización de los diferentes recursos, porque si bien es cierto hay que ser realistas, no se van a contar con todos los recursos que se quieran, pero se tienen que apoyar a los docentes, se tienen que formar a los docentes para que se optimicen los recursos con que se cuentan en las escuelas. Una unidad nacional especializada en prevención primaria de la violencia que sirva como centro de denuncia para víctimas con una línea gratuita para prevención de la violencia atendida por psicólogas en prevención y atención de familias y personas que viven en situación de violencia o que son afectadas por factores de riesgo. El problema, la falta del presupuesto asignado a la cartera de salud. La solución, pues aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud por medio de mecanismos que identifiquen áreas donde se pueda recolectar o reorientar fondos en la cartera del Estado. La verdad es que el dinero no lo pueden sacar de las mangas, pero el turismo es una actividad económica transversal que puede inyectar divisas internacionales en la economía directa de nuestro país. Si lo desarrollamos correctamente van a tener presupuesto para todos los planes de estos jóvenes. Los candidatos presidenciales también contaron con un espacio en el que compartieron sus puntos de vista sobre las observaciones que los jóvenes plantearon. En ustedes descansa el futuro de nuestro país. Ustedes son personas que conectan con la realidad. A los de nuestra generación como que nos gusta todavía vivir en la confrontación del pasado y no sé por qué nos ha costado tanto contactar con ustedes, que no viven la polarización. Todas estas propuestas que ustedes han presentado son para Oscar y yo, son elementos determinantes para la toma de decisiones. No sólo para las necesidades urgentes, porque hay necesidades urgentes que hay que resolver, sino también para proyectarnos al futuro. Muchachos, ustedes tienen derecho a reclamar. Me encanta que nos enfrenten, me encanta que nos reclamen y me encanta que hoy nos hayan presentado todas estas propuestas que las hemos analizado todos y cada uno de los que estamos aquí con mucho respeto. Caras nuevas es lo que están pidiendo, caras nuevas, aquí hay una cara nueva en este momento. Todas las propuestas que ustedes han hecho, y felicito a todos los jóvenes de la nueva generación, son excelentes y están en la Constitución de nosotros. Lo que tenemos que hacer los gobiernos es cumplir la Constitución. Para los jóvenes participantes de Medioyenate 2013 es importante que sus planteamientos sean tomados en cuenta y formen parte de las propuestas presidenciales de cara a la contienda electoral de 2014. No hemos venido aquí a perder el tiempo, hemos venido a hacerles propuestas que pueden beneficiar y alimentar tal vez una política que ya viene trillada, porque creo que nosotros los jóvenes, que somos mayoría en este país, estamos cansados de oír promesas y no ver resultados. Fueron muy valientes los candidatos presidenciales que vinieron tal vez a rendirnos cuentas de manera anticipada de los millones de dólares que va a gastar el próximo presidente. Pues a nosotros los jóvenes nos va a tocar pagar esa deuda en las próximas décadas. Todas las propuestas serán reunidas en un documento llamado Plan de Gobierno de los Jóvenes 2014-2019, que será entregado en persona a cada candidato en las próximas semanas. Para ElSalvador.com, Marvin Romero.